Te pasaste de tweets Julián C.O.G.O.M. dice Rebrocaro promociona su sencillo pero siempre saca carrotes y viejotas de sencillo no tiene nada Sara Santacruz 3 Estefania ya la habla como si se hubiera comido una papa y no la pudiera escupir Hashtag fresa Ay, o sea, tipo que perdón o sea, no sabía que me ibas a estar viendo y te iba a molestar o sea, la próxima, júralo, la escupo antes nada más para que tú me veas, ¿ok? Arroba Salomón Grande Cantas muy padre y eres un súper artista pero dime, ¿a quién se le ocurre ponerte Adriel? Adriel, neta que con ese nombre ni chance de ponerte apodo Así me puso tu madre René Trevi Andrea Rincón salió en Playboy Yo quiero conocer la madriguera de esa conejita Mmm, mi amor, te pasaste este tesorito es prohibido así que ni en tus sueños Edgar, 4'54 Qué bueno que los de máximo grado son músicos porque yo creo que su máximo grado es quinto de primaria O de tu madre baboso Pendejo Solo de verte me da hambre Pues me recuerdas a un pollo de restaurante de comida rápida porque todos queremos probar tus piernas Mira, Víctor Hugo Vas a probar las piernas de pollo pero de tu abuela Paloma Márquez es igual de corriente que mi tía la tegolera Pensándolo bien, mi tía tiene más clave Pensándolo bien, de bonito no tienes nada ¡Grosero! Gonzalo Esteban dice Cada vez que escucho la adictiva me hago menos adicto a la música de baño Te mando adicto pero otra cosa ya sabes Qué ch**a La arroba Tomás 098 No tengo ni pinche idea de quién es Ana Rosario Oh, mil disculpas Mil disculpas, digo Ana Osorio Neta, sigo sin pinche idea Prende la tele, hue**a Amigos, esto fue Te Pasaste de Trins ¿Qué tal?